Después de un año atípico para los artistas, hoy están más activos que nunca. Por eso, vamos a conocer la historia de cómo nace la agrupación El Quinteto Internacional del Departamento del Cauca en la voz de su director, Steven Ortega. El Quinteto Internacional nace a inicios del año 2015 en el municipio de Rosascauca con la idea de retomar la cumbia tropical que en ese entonces se había perdido con un grupo de jóvenes, de amigos. En ese entonces yo tenía 15 años de edad y decidimos conformar El Quinteto Internacional, una agrupación que representara la cumbia tropical de nuestro departamento y de todo el país. Fue algo muy complejo, algo muy difícil porque principalmente había músicos que eran de diferentes regiones del departamento y entonces la cuestión para ensayar nos tocaba dirigirnos hasta el municipio de Balboa, Cauca en ocasiones, en Popayán también ensayábamos en el municipio de Rosascauca. En ese entonces el único que era de Rosascauca era yo, mis compañeros eran de La Sierra, de Mercaderes, de Balboa. En ese ir y venir de cosas han pasado por la agrupación Músicos Excelentes que le han dado el reconocimiento que hoy tiene nuestra agrupación, que han ido pasando, que han tenido en su camino otras proyecciones, pero que igual le han dado un aporte espectacular a nuestra agrupación y yo vivo agradecido con ellos por todo el aporte que le han hecho. Son muchas las canciones que ha lanzado esta agrupación de cumbia del Cauca, pero sin lugar a duda, Pasitos para Bailar es el disco que los ha catapultado en el género de la tecno cumbia, con el que han viajado y llevado su energía y entusiasmo a las tarimas de diferentes municipios e incluso de otros países. La primera producción de la agrupación fue la canción Oiga Cantinero, del gran compositor Manuel Montilla, un ritmo tropical, donde de esa manera hemos venido incursionando en el ritmo tropical, luego grabamos, hicimos un cover de la canción Cumbia Triste, luego otro cover de la canción Cumbia de Oriente, de esa misma manera y en el auge que en un tiempo y en el tiempo que ahora tiene la música tecno cumbia, también quisimos incursionar en ese ámbito, donde gracias a Dios grabamos la canción Pasitos para Bailar, que ha sido todo un éxito y es la canción que le ha dado al Quinteto Internacional S Plus, que nos ha llevado a viajar por todos los diferentes departamentos del sur de Colombia. Luego seguimos por esa línea, haciéndole un gran homenaje a la agrupación Agua Marina del Perú y hemos venido grabando diferentes canciones tecno cumbias y de esa misma manera pues hemos tenido un gran resultado. De hecho estamos estrenando una nueva canción que también es un ritmo tecno cumbia pero un poquito más romántico. Hemos tenido la oportunidad de llevar nuestra música a los diferentes departamentos como el departamento del Putumayo, el departamento de Nariño, el departamento del Valle y pues lógicamente nuestro departamento donde hemos estado en las diferentes actividades culturales como ferias, como conciertos que hay en diferentes partes de nuestro departamento y eso nos ha llevado a tener una gran experiencia con el público, la aceptación que tenemos con el público es genial, siempre nos reciben muy bien en los diferentes conciertos, las diferentes giras que hemos tenido, en los carnavales de blancos y negros de Nariño, todo este tema ha sido muy bonito porque hemos tenido la oportunidad de participar activamente en ellos. La canción que ha llevado al gran éxito del Quinteto Internacional sin duda alguna es Pasitos para Bailar donde gracias a Dios la agrupación se extiende por todo, por todo el territorio del sur de Colombia, incluso del país hermano de Ecuador donde hemos tenido la oportunidad de hablar con muchas personas de allá y estamos pendientes de Dios mediante de visitar al hermano país porque esta canción pues nos ha catalogado como una de las agrupaciones con más éxito en nuestro departamento y nos llena de mucho orgullo, la canción en Youtube gracias a Dios tiene muchas reproducciones y esta es la canción que hace tres años grabamos y que es la canción que le ha dado el reconocimiento como tal El Amor Se Va es lo más reciente de esta agrupación pero lo que no se puede ir son las ganas de seguir escuchando por más tiempo estas melodías que nos acompañan en las fiestas familiares y reuniones con amigos para gozar con el Quinteto Internacional. Nuestro objetivo para este mitad de año en adelante y del otro día mediante es la canción El Amor Se Va que estamos de lanzamiento, de estreno. Invitamos a todos los seguidores a que se suscriban a nuestro canal, la canción El Amor Se Va, Dios mediante va a ser todo un éxito, gracias al apoyo de todos ustedes, Dios mediante vamos a trabajarle fuertemente a esta canción y más adelante se vendrán más sorpresas con el poder de Dios. Quiero enviar un mensaje muy fraternal a toda la gente linda que gusta de nuestra música, que gusta de la música, de los artistas caucanos a apoyarnos, a siempre estar ahí que lo más importante para nosotros los artistas es el apoyo de todos ustedes, a los músicos que quieren incursionar en este mundo musical les deseo muchos éxitos, que le echen muchas ganas, que este es un camino bastante difícil, bastante complicado, pero que cuando uno siempre quiere las cosas, las cosas vienen por añadidura. Ese es el mensaje para todos ustedes y mil y mil gracias por siempre estar ahí apoyando al Quinteto Internacional. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Youtube como El Quinteto Internacional, suscríbase al canal, en Instagram como El Quinteto Internacional, en el Facebook Quinteto Internacional, en mis redes sociales personales, Steven Ortega, número de contacto 320-710-5280, 320-710-5280. Giselle Music, para ti mi amor. Hola que tal, soy Steven del Quinteto Internacional y quiero invitarlos para que estén super pendientes de toda la programación que te trae el canal Zona D. Hoy sé que el amor existe, pero un día se va, hoy sé que el amor existe, pero por un tiempo, errante como aquella sabe se va con el viento, el amor se va de mí, el amor se va de mí.